bien señores estamos de vuelta con matinal y bueno la gratísima presencia de jolí matos que es un viejo amigo cónsul de general de la república dominicana en orlando florida miembro del partido revolucionario moderno que está aquí y yo imagino que está en su estadía hasta el domingo 19 comunicador de toda la vida y votar domingo 19 periodista bueno está en una ciudad muy muy hermosa muy verde muy muy amigable en proceso de algunos acuerdos también cuando naturales de república dominicana para compartir las experiencias porque la organización el orden es responsabilidad de todos los ciudadanos que está la experiencia de como cónsul es la primera verdad sí sí es la primera y me tocó abrir el consulado recordemos que este consulado tiene dos años exactamente los dos años que tiene todo en el en el tren consular que tan grande la comunidad dominicana en esa zona porque sé que muchos ciudadanos de otras ciudades eeuu como nueva york new jersey que ya han tenido por progreso y estabilidad y han ido buscando un poco como el calorcito caribeño a esa zona y mucha gente se ha ido trasladando hacia la florida zona como orlando que vivió en el norte en cualquiera de esas ciudades en boston en jersey nueva york eso no de retiro exacto y entonces para no venir de estar cerca de república dominicana sin salir de eeuu pues se instalaron allí algunos incluso conservan negocios y tienen su segunda casa en esa área pero puedo decirle a ustedes y al pueblo dominicano que debemos sentirnos orgullosos de la comunidad que tenemos que nos representa y que ponen alto la república dominicana porque esta gente no sólo impacta en la comunidad dominicana allí sino en todo el estado de la florida y tenemos médicos prestigiosísimos que son referentes y reconocidos académicos incluso desde las mejores escuelas de medicina y de los mejores centros de cirujanos cardiovasculares y ortopedas tenemos ingenieros desarrolladores empresa de construcción propiedad de dominicanos a nivel de los supermercados tenemos el liderazgo de los supermercados locales lo que no son cadenas nacionales las tres principales de la del estado de la florida son propiedad de familia dominicana e incluso algunos que son sociedades franquiciadas como bravo verdad que es un una cadena importante que también en el caso de los dominicanos en el exterior estarían como 900 mil ciudadanos dominicanos sabemos que eso está repartido entre nueva york entre eeuu la europa latinoamérica la mayor parte está en eeuu pero en el caso de orlando en el caso de central florida que la zona que me toca decir hablando y cosa que es el padrón electoral hay 31 mil 892 ciudadanos si están registrados en el pero subimos de 14 mil en las elecciones anteriores a 34 a 31 mil a casi 30 pero hay un dato de la población dominicana si bueno hay un subregistro en las estadísticas de el estado de la florida encontramos que en central florida residen alrededor de 89 mil dominicanos esa es la estadística que ellos tienen pero sabemos que hay una importante cantidad de ciudadanos que tienen doble ciudadanía que ellos los registran como hispanos estadounidenses algunos por ejemplo que son me da quemadito como yo como afro estadounidenses es decir que tenemos sobrepasamos los 125 130 mil dominicanos la de central florida cuál es la cobertura exacta que tiene el consulado de orla nosotros tenemos nos toca central florida y carolina del sur y carolina del sur y es decir yo ya está en el entre carolina del sur y jacksonville si no toca jacksonville y tampa los dos puertos más importantes bueno hasta el puerto de mañana orlando tampa carolina del sur y jacksonville y todas las comunidades que componen los condados de oran o siola pero una cobertura no en jacksonville hubo una representación hubo un consulado general hasta el 2003 recordamos que antes del tratado de libre comercio existía la factura consular que fue suprimida entonces como ese consulado operaba prácticamente por las operaciones del puerto cuando eso se suprimió en el 2003 en el gobierno del presidente mejía se cerró ese consulado a partir de ahí las comunidades dominicanas fue creciendo en central florida sobre todo en orlando quisimi en tampa reclamando que se aperturar un consulado para facilitarle los servicios del estado dominicano y nada ahora con la llegada del presidente abinader se consiguió que el departamento de estado autorizar la apertura no sólo de este consulado sino de tres consulados más recordamos que se abrió en de adelfia en houston texas y en para el sun in jersey y en en carolina del sur tenemos mucha población dominicana no es tan grande la población no es tan grande a pesar de que es una zona muy histórica en carolina norte sí y si hay tanto dominicano new jersey hay un pueblo dominicano y sobre todo de sato massachusetts y nueva york y new york es donde está la mayor concentración de flores que pertenece a boston el alcalde y los candidatos y en el caso de la cantidad de ciudadanos que votan son 39.000 pero pero cuántos son los que bueno hablamos de 32.000 de esos 32.000 nosotros esperamos que vote más del 50 por ciento 50 por si la junta ha hecho su trabajo nosotros hemos hecho nuestro trabajo lo hemos colaborado con la junta los partidos han hecho su trabajo yo soy como bien me presentó percio ahorita dirigente del partido revolucionario moderno soy un hombre del equipo del presidente luisa binader que cree en su proyecto en su integridad personal en el compromiso que tiene con el pueblo dominicano de en esta gestión que se va a juramentar a partir de agosto trabajar en la organización en la institucionalización del país y me ha tocado esta función en la función de consul estoy sirviendo a todos los ciudadanos y operado con todos los partidos con las asociaciones de dominicanos con las diferentes instituciones existentes con las universidades donde hay representación de dominicanos yo le dije prácticamente en todas las instituciones importantes de central florida nosotros hemos estado trabajando con ellos en que la comunidad salga fortalecida la que podamos utilizar esas experiencias que es una actividad de servicio así es y hay un cobro legítimo y hay un evento que yo quiero mencionarle a ustedes que nosotros tuvimos el mes pasado 16 17 y 18 de abril junto a los consulados de colombia y méxico que cuando llegamos cuando yo llegué al consulado hay un amigo que voy a mencionarlo aquí de la oposición pero de amigos y me juntamos en el parque que hay me da y fernández mirabal cuando me designaron consuelo es miroli tú no puedes ir allá y peso carguito pasan y después uno se va trata de hacer algo que que sea un referente pues nosotros pensamos bueno pero lo que deben hacer los consulados promover el intercambio comercial en las exportaciones de productos de nuestro país hacia porque cuando logramos colocar nuestro producto en el mercado americano pues nuestro país obtiene dólares se beneficia la economía y nosotros al llegar nos encontramos con que méxico estaba haciendo una rueda macro rueda de negocios el cónsul sabine nos invitó nos hizo un acto de bienvenida al cónsul de colombia rafael orozco ya y a mí que ya habíamos llegado nuevo en mi caso yo estaba buscando oficina todavía sí y le digo yo mira nosotros queremos yo quiero que el año que viene participar en este conteneron aquí así es me dice él entonces bueno está bien vamos a trabajar lo digo yo pero no se puede llamar méxico vamos a hacerlo latinoamericano para que incluya si está bien entonces coordinamos y montamos entonces el día 16 17 y 18 explica ese amarre entre méxico colombia dominicana bueno eso implicó eso implicó e implica el hecho de que nosotros realizamos el primer trade latin show y orlando tampa contamos para ello contamos con el respaldo de las autoridades de comercio de eeuu méxico tiene un gran peso electoral y político en la política de central florida ellos tienen cerca de 800 mil mexicanos votan tienen muchos alcaldes muchas autoridades y por lo tanto tienen un peso importante entonces operando los tres juntos con colombia y nos reunimos con las autoridades locales conseguimos que el departamento de la fda y diera talleres a las empresas que tenían interés sobre cómo llevar los productos eeuu el departamento de agricultura y si conseguimos también un espacio en el puerto es decir nos dieron una nave completa mueblada equipada con equipo que no hubiera costado muchísimo dinero si no hubiera actuado en conjunto y todo eso se lo facilitamos a las empresas dominicanas 21 empresas dominicanas estuvieron presentes de cigarro de ron de productos agrícolas estuvieron pateorizadoras importantes café de lo más importante incluyendo el que tenemos aquí si estuvieron presentes rica así es entonces ahora todas esas empresas estuvieron presentes y se hizo mucho negocio de intercambio y conexiones entre productores dominicanos y productores de los diferentes países hay un amigo que me dice de colombia que tienen una cadena me dice mira nosotros ya ellos no sólo vendieron aquí ellos no yo yo soy representante exclusivo en colombia de estos cigarros me dice ya del cigarros y de de que viene de santiago y la mayores productos que demandan áreas como esa y por ejemplo sectores como eso nosotros para ese evento nosotros iniciamos buscando partiendo la experiencia de méxico distribuidores en eeuu es decir en ver que ellos demandaban pudiera asumir digamos la representación no distribuidores entonces se demandan de todo tipo de producto es una puerta importante tienen un importante centro logístico el encio el aeropuerto internacional de orlando tiene un área de carga inmensa y un departamento logístico con frigorífico y todo que los empresarios nuestros pudieron y los productores asociaciones cooperativas pudieron verlo pudieron accesar y entender cómo se puede utilizar para exportar hacia allí pudieron contactar distribuidores que demandan productos a veces por ejemplo yo tengo distribuidores de productos para los supermercados para los almacenes para diferentes productos ya los distribuidores entonces ponían en contacto con los productores con las asociaciones y con las empresas que fueron a los fines de poder contactarse y eso para nosotros fue un evento trascendental que debe repetirse el año que viene y repetirse incluso cuando ya nosotros no estemos en el consulado que tan efectivas resultan las reacciones locales por ejemplo frente a eventos como esta espacio como eso tanto el sector privado como las propias instituciones públicas que tan efectivas son en reaccionar bueno nosotros responder esas expectativas cuando conversamos en principio yo conversé con viviana rivero viviana y ella me dice mira oliv no tengo presupuesto yo creo no es necesario lo que necesito es que me apoye con los contactos designa una unidad y la designó y de verdad debo decirle a ustedes que fueron súper efectivo en contactar las empresas ya nosotros y los sobre los distribuidores no nosotros ya lo tenemos nosotros hicimos el trabajo allí ellos hicieron el trabajo aquí el apoyo del ministerio de relaciones exteriores que siempre fue muy receptivo en todo lo que tuvo que ver con la logística para que nosotros pudiéramos movilizar el personal allá de orlando a tampa movilizar a los diferentes expositores las autoridades del aeropuerto y del gobierno local y del puerto nos facilitaron por ejemplo el acceso de los productos que ustedes saben que llegaron como feria que para entrar sin impuestos y para poder entrar a tiempo todo eso lo hicimos es decir cuando se trabaja en equipo el sector público el sector privado y se trabaja con el objetivo de lograr beneficio mutuo pues todos salimos ganando yo creo que se fue en lo mejor de todo y le agradezco también a las autoridades sobre todo al alcalde jerry deming del alcalde del condado orans por implicarse de la manera que lo hizo para que los empresarios dominicanos pudieran tener con interlocutores en español pues training sobre cómo aprovechar ese mercado el mercado los servicios que reciben aquí los dominicanos como también en nueva york en el caso de orlando como servicios como de que quiere adquirir una casa se habla de las viviendas bueno nosotros a nosotros se nos ha acercado mucha gente con el propósito de hacer feria inmobiliaria y nosotros conversamos con la gente de acoprovi con las instituciones financieras siempre le decimos a los dominicanos que quieren adquirir vivienda desde eeuu e incluso de otras latitudes que traten de utilizar instituciones financieras serias como intermediarios porque las instituciones financieras evalúan la capacidad de riesgos de los proyectos señores porque no podemos dejar que la gente que se sacrifica tanto que hace su ahorro que muchas veces tienen interés nos encontramos no sólo dominicanos una cantidad importante de extranjeros venezolanos boricua colombianos norteamericanos y que han adquirido viviendas sobre todo en las áreas turísticas porque la república dominicana también es un destino de restir de retiro para la el tiempo se no termina pero las elecciones son el domingo claro y me imagino que la presencia aquí en dominicana es a propósito de este evento bueno como dirigente del partido cuál área le toca participar en en esta recta final sí bueno yo soy de la circuncisión 1 si fuera de la trébota si fuera por por la trébota por pacheco me toca votar pero ya no sólo como el lector sino como dirigente político en cuál área va a estar trabajando en este proceso he estado trabajando en el distrito nacional y si coordinando apoyo también a la provincia de asua de donde soy claro yo voto hace 30 años aquí en el distrito soy el lector del distrito claro el hijo mi alcalde el que me dirige el alcalde que dirige la ciudad donde vivo no voy a votar porque que ese es mi consejo para todos si usted vive en una ciudad voten esa ciudad para que usted escoja las autoridades locales de esa ciudad y además ahorrar movilidad bueno y además no pero no me dejen no me quiero ir sin llamar a la gente a darle el voto de confianza al presidente abinader el presidente abinader ha asumido un sacrificio enorme le tocó enfrentar una situación complejísima que todos conocemos que vivimos el tema de la cob y 19 el tema de los cierres y su ingenio la confianza que ha dado al país lo ha puesto en las condiciones que está hoy de ser la economía de mayor crecimiento de toda la región apoyemos al presidente abinader y ustedes verán que vamos en franca mejoría y vamos a avanzar efectivamente en la república dominicana muy bien gracias a oli bueno muy grato de tenerse acá gracias a todos con su general de la república dominicana en orlando florida que está aquí en el país a propósito de las elecciones del domingo que viene recuerden señores que el domingo tendremos una jornada especial una cobertura especial desde las seis de la mañana hasta que termine el proceso y bueno durante estos días de semana estaremos concluyendo los últimos comentarios que estaremos abiertos hasta el jueves para los comentarios y entre viernes entre el viernes comenzaremos a inventarnos nosotros que vamos a decir para qué vamos a decir pásenla bien sigan la programación de telemix hasta luego que nos vemos